como están bienvenidos una vez más a mi canal bienvenidos a suite cracks en esta ocasión les traigo un top 5 de los de las mejores armas que hay a curta distancia pero antes de ir con el tutorial comentarte que tenemos el grupo de whatsapp que abajito está el link directo para que te unas y únete diviértete este as amigos arma escuadras etcétera pero por favor no faltes al respeto también quiero comentarte que tenemos un plan que se llama suites por si te quieres unir ahí mismo en el grupo contacta con con este con el decano que es el que se encarga de eso uno de los decanos que tengo se llama depreda él se encarga de eso y ya contacta con él él te dice los requisitos que ocupas para meterte a mi clan y sin más por el momento vamos con el tutorial la p90 comenzando este top amigos abrimos este top con el arma que funciona para larga y para corta a quien no le ha salvado la vida lo que es la mp perdón la p90 la verdad es un arma brutal porque puedes atacar a larga distancia a corta distancia dar headshot inclusive de larga distancia pero igual te sirve para corta distancia esta arma la dejamos en el quinto puesto ya que este es con el que abre el que abrimos este top la verdad supera muchas de las armas que yo dejé afuera en este top ya ustedes verán no los voy a spoilear al final pero la verdad esta arma te sacará de apuros en en algún momento continuamos con la spaz la famosa arma spaz que todos quisiéramos que fuera automática pero lamentablemente no lo es es un arma que tienes que estar pulsando varias veces el botón de disparo pero la dejé en cuarto lugar la verdad esta es mi arma favorita por excelencia me encanta pero la dejé en cuarto lugar porque hay que reconocer que este pega durísimo si sabes usarla pega durísimo pero la mayoría de las personas no saben usar esta arma yo se las recomiendo muchísimo yo uso muchísimo esta arma la verdad me es con la con el arma que más me acomodo si ustedes la saben usar bien es es esta arma supera con mucho a la m 10 14 la mayoría prefiere la m 10 14 yo me enfrentado contra m 10 14 y no me gana no gana no no gana porque te da muchísima velocidad la spaz la spaz te mp 40 llegamos al tercer puesto de este top el top 3 el top 5 en este puesto colocó al arma favorita de todos es el arma por excelencia es el arma que si tú estás un apuro te va a sacar de apuros el arma que todo jugador de free fire sabe usar el arma que es totalmente rápida para rafaguear con esta arma obviamente te sirve a corta y larga distancia recuerda esta arma es buenísima contra una m 10 14 pues si tú te pones a corto alcance no tiene mucho que hacer esta arma contra la m 10 14 pero si la sabes usar a corta y la y mediana mediana distancia es un arma totalmente brutal es un arma que no te deja pues si vas disparar si vas este caminando como bochito o tonteando esta arma te va a sacar todos los intestinos pero es el arma que todo free fire le le encanta es el arma por excelencia mp 40 m 10 14 un arma totalmente de corta distancia aquí vamos a empezar el debate amigos yo sé que muchos me van a crucificar en los comentarios van a decir cómo puede ser posible que la m 10 14 esté en segundo lugar pues amigo estaba en el primer lugar la verdad es el arma más fuerte más fulminante que existe en free fire quien la sabe usar de 100 esta arma no hay arma que se le pueda comparar es el arma más potente de free fire una vez que te tienen en la mira y te empiezan a disparar no tienes para dónde hacerlo reconozco que esta arma es más potente que la mp 40 y hay jugadores que te bajan de un solo balazo es esta arma debió haberse quedado con el primer puesto m 18 87 empezamos el debate amigos en primerísimo lugar y llevándose todas las palmas está en la nueva arma que acaban de incorporar de clásico a clasificatoria que es la m 18 o la espacita como muchos la conocen o la o la arma de corta distancia esta arma amigos se ha convertido en la más potente de free fire es el arma que si tú la sabes usar ni la ni la m 10 14 ni la spaz ni la mp 40 y te van a poder bajar es un arma que te da totalmente fluidez velocidad y aparte cuando tú disparas es semi automática dispara dos o hasta tres balazos en una sola vez y si tú la sabes usar ningún arma te va a poder bajar la ventaja que te da esta que si tú disparas todavía te da tanta agilidad de que escondas el arma y te eches a correr la saques recarga rápido y le des por otra posición ah 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 ah